hola chicos como están bienvenidos al capítulo número 15 de minecraft 1.8 2023 tendré que ir de nuevo a la cueva porque tenemos mucho mucho por explorar la verdad toma mucho muchísimo por explorar así que esta va a ser la segunda parte de la segunda sección de como digamos de de minería así que tenemos que irnos por acá a ver si podemos ir a ver a recoger lo que nos faltaba apareció un esqueleto ok perfecto ok tendré que volver un poquito para allá porque necesito utiliza la piedra faltaría un poco más un poco más de piedra ladrada allí justo mucho mejor ahora tenemos que continuar con recogiendo materiales muy bien un poco más de carbón aquí digo carbón oro hay más oro más oro y que bueno que en el anterior capítulo encontramos diamantes y obviamente fue utilizado con la con la picota de diamante con fortuna 2 la fortuna 2 es muy bueno para ahí para la para la picota para para como digamos multiplicar los minerales ok eso es bueno verdad que aquí no hay nada parece que ah verdad que faltaba ahí arriba verdad que ya tenemos ya 30 30 de experiencia pero necesito recoger más experiencia picando acá materiales así que eso perfecto ahí sí perfecto ahora vamos a ir por acá donde habíamos ido anteriormente no sé si había más carbón o otro ah sí perfecto perfecto y perfecto ok gracias y gracias pues aquí hay un poco más Hay resto, un poco de resto, carbón, hierro, un poco de grava, un conjunto grava un poco grande, eso me rompió la picota y me quedan dos picotas más, así que, yo creo que alcanza. Ok, muy bien, voy a... Ok. Ok, muy bien, voy a utilizar el balde de agua, parece que sí, un poquito más, voy a utilizar la picota de hierro. Llega hasta aquí nomás. Ok. 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 ¿Cuánto tenemos ahora? Ok. 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 Gracias. 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 ya 5, llevo 11, 12, 13, igual hay que tener muy cuidado porque hay lava por debajo de esa obsidiana 14, 15, sí, 15, un poco más, 20, mejor, 5 más, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, eso es suficiente, lo que ahora voy a ir es para allá donde no he ido, por acá, hay más materiales, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 23, 22, 23 , 23 , 24, 23, 22,25, Gracias. Estoy pensando hacer otro cofre, pero más que nada cofre de comida. Perfecto. ¡Uh, lápiz lazuli! Tío, ahorita voy a... voy a botarla. Ok. ¡Uh, hay más! ¡Uh! ¡Esto es largo! ¡Por Dios! Oro y hierro. Ok. Lo que sí ahora... Lo que tengo que hacer ahora... 19. Ok. 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 Son algo que es horrible. ¡Ugh! ¿Lo escucha... lo escucharon? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? Sonó el hueso horrible. ¡Oh! ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? Ahora vamos a ir para el otro lado. ¡Uh! Una cascada helada. Escucho a un Enderman. Aquí es... ¡Wow! ¡Enorme! Una... final... Un investor. Un vendor. ¡Qué así de esto! ¡Qué tan bonito! ¡Uy! Esto escuchando checkpoint. Tengo ahí, tengo por otra alternativa. 32, ahora tengo 32 de experiencia ahora, ahora lo que tengo que hacer es utilizar toda esa andecita ahí. 33, parece que alguien se está, un enderman se está lastimándose solo. Uh, aquí está por, a ver, ¿dónde estamos? Entonces esto conecta. Un zombie, vamos a pelear con este zombie. Necesito zanahora. Necesito zanahora. Uh, ahí conecta con otro. Uh, escucha, veo un esqueleto. Uh, wow. A ver, conecta por arriba. Quiero ir arriba a poner... Voy a utilizar... Uh, son dos. Son dos huecos. Primero tendré que ir al de arriba y después al de abajo. Dejale. Nice. Y ahí vamos abajo. Y un poquito de lápiz lazuli. Más lápiz lazuli. Perfecto. Hay mucho, mucho hierro. Más carbón. Bueno, primero picar este hierro. Más como si fuera tan en su acero. Así que nosotros... Esto ahora le toca más corponcillo Oh, más hierro Es increíble lo que hay de cantidad de minerales que hay acá Oh, más hierro Oh, más hierro Oh, me faltan estos Pero se me está a punto de romperse Ok Y... Por acá Y se me rompió la picota Perdón, chicos Tenía que interrumpir Ahora seguimos Ahora vamos a seguir un poco para abajo Para abajo, para abajo Y parece que tengo que utilizar la cubeta de agua Por último Vamos a hacer esto Y... El carbón Perfecto Perfecto Ahí Oh, por aquí Igual hay carbón Ahí se nota la diferencia Dice que cuando la aceleración del... Cuando picas algo, piedra o todo eso Muy rápido Muy rápido Mi ventana Mi ventana está llena ahora Ahora no puedo agarrar Las otras piedras También tenemos muchas veces No puedo agarrar Sólo como la aceleración del aislamo Gracias. Hay más minerales ahí, mientras que hago eso, ay señor, ya me está dando destornudos. Gracias. Parece que no hay nada interesante por allá, a lo mejor muy lejos. Voy a utilizar las altorchas para iluminar la zona ahora. Encontramos un poquito de minerales, la verdad. Así que vamos a agarrar los minerales que encontramos ahí, cuando paso. Paso. ¿Cuánto tengo de destornos? Ah, por acá. Ahora agarra las piedras blancas. ¿Cuánto tenemos? Uh, ya tenemos un stack y 13 de mineral de hierro. Ah, está bien. Voy a agarrar un poco más de hierro. ¿Qué me puede servir? ¿Qué más? 60. Parece que había visto... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, desde aquí también hay un gozo. Gracias. Bien, nueve más de estos. Carbón. Ya no podré. Ya no podré, como digamos. Quedar más ítems. Vamos a subir para arriba. Ya está de día ya. Ahora, lo que tengo que hacer es guardar todos los que encontremos. Y dejarlas fundiéndolos. Y dejarlas fundiéndolos. Excelente. Ahora esto se va a cocinar. Es bueno para ya finalizar el capítulo de hoy. Espero que haya gustado este video. No olvides suscribirse. Deja un like si te gustó. Y activa la campanita para que YouTube avise que yo subí un nuevo video. ¿Ok? Yo soy Luis Gaspé y nos veremos hasta la próxima. Bye.